El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy amables, gracias, Jesús Rodríguez, gusto en saludarte nuevamente, y a nuestra audiencia de Ciudad Mante, Señor Victoria, nuevamente, bienvenidos a la información climática y meteorológica. Aquí en Victoria tenemos una mañana nubladita, sedita, no muy, no muy brumosa, pero este, no deja pasar el rayo UV. La tenemos, la mañana la tenemos acondicionada, hay cierta frescura, pero sin embargo, en el termómetro los grados van hacia arriba, tenemos treinta y dos grados de de temperatura en este momento, la calidad de aire sigue siendo muy buena. Hoy tendremos doce horas, treinta y dos minutos de luz solar, y diez horas, veintiocho minutos para la noche de hoy, de oscuridad. Tendremos viento fuerte a las cuatro de la tarde, con quince kilómetros por hora del sureste. La temperatura, repito, treinta y dos grados, ¿eh? Cero posibilidad de lluvias, y la máxima hoy serán cuarenta grados a la sombra, y la puesta del sol comenzará a las diecinueve horas, veinte minutos, o sea, siete de la tarde o noche, para comenzar a oscurecer, y mañana amanecer a las cinco horas, cuarenta y ocho minutos, para esta noche, noche de martes, muy nublada, por cierto, treinta y un grados de la temperatura para dormir a disgusto, y cero posibilidad de lluvias. Bueno, ahora sí tiene papel, lápiz, pluma, y a la mano, para que tome nota, sí, esté bien informado para los próximos cinco días, por lo pronto, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, muy soleados estos días, muy soleados. No se ve por ningún lado el pronóstico de lluvias, para la mañana miércoles tendremos cuarenta y dos grados la máxima, veinticinco la mínima, el jueves cuarenta y un grados la máxima, veinticinco la mínima, el viernes y sábado cuarenta grados, la máxima veinticuatro la mínima, y el domingo cuarenta y un grados la máxima, veinticinco la mínima, son temperaturas a la sombra sin sensación térmica, así es que ahí vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahora sí, este, sí, son mañana miércoles cuarenta y dos, cuarenta y uno, cuarenta, cuarenta, y cuarenta y uno, son las temperaturas altas para los próximos cinco días. Tenemos información nacional, desde hoy y hasta el viernes, canales de baja presión del norte, noreste, y oriente del territorio nacional, y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, y Golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, que podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo, y fuertes rachas de viento en dichas regiones, además del occidente de México. En el periodo de pronóstico, prevalecerá ambiente caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste, norte, Tamaulipas, Nuevo León, oriente, sur, y sureste del país, así como la península de Iucatán. Esto es a partir de mañana, bueno, hoy, pero también, este, es la información meteorológica para el día de mañana, adelantándoles algo de lo que puede, este, llegarnos a suceder. En la frontera Tamaulipéca, Novolaredo, Reynosa, Matamoros, Guayhermoso, Río Gabo y Miguel Alemán, son temperaturas altas, muy calurosos, viento, eso sí, la ventalera está en todo su apogeo, como decimos por acá, la ventalera es fuerte, sesenta, sesenta kilómetros por hora, del noroeste, Novolaredo, cuarenta y un grados, Reynosa, treinta y nueve, Matamoros, treinta y nueve, Valle Hermoso y Río Urado, treinta y nueve, veintiocho las temperaturas mínimas en la frontera Tamaulipéca, eh, en Miguel Alemán, son treinta y seis, veintiséis, la mínima, Sotra Marina, cuarenta y dos grados, la máxima, veintiséis, la mínima, a la sombra, eh, sin sensación térmica. Ciudad Vante, cuarenta y cuatro, veinticinco, eh, la mínima, San Pico, Madero, la también a treinta y seis, veintiocho la temperatura mínima. Con la Chabela, vamos a, a saludar a nuestra audiencia de Giera, o Campo, González, con los farías, Antígono, Morelos, Jico, Tencatl, muy soleado, y las temperaturas, no, pues, en Giera, cuarenta y dos, Ocampo, cuarenta y dos grados, las temperaturas máximas, veintiséis, las mínimas. En González, y Comenzferías, cuarenta y uno, la máxima, veintiéis, la mínima. En Antiguo, Nuevo Morelos, cuarenta y tres, la máxima, veintiséis, la mínima, y en Jico, Tencatl, cuarenta y cuatro, la máxima, veintisiete, la temperatura mínima. En San Fernando, vámonos con la máxima autoridad en Música Grupera La Cotorra, a informar a nuestra audiencia de San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, perdón, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, y Bartal, nada de lluvia, viento, 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 viento para San Fernando, para Abasolo, para Jiménez, para Villagrán, San Carlos, hay viento, en Hidalgo también hay viento fuerte, ¿eh? Bueno, pues, en temperaturas, San Fernando va por treinta y nueve, la máxima, veintiocho, la mínima. En Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, e Hidalgo, van por cuarenta y tres grados las temperaturas máximas, veinticuatro, la mínima. En Hidalgo, cuarenta y cuatro, la máxima, veintidós, la mínima. En Padilla, cuarenta y cuatro, también veinticinco, la mínima. En Güemes, cuarenta y dos, la máxima, veintisiete, la mínima. Y en Bartal, cuarenta y dos, dos, la máxima, veintiséis, la temperatura mínima. Son las condiciones del clima, saludos a a Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Túnez, Jaumave, el altiplano de Tamaulipas y Cuarto Distrito. Miquihuana son diecisiete grados, la temperatura mínima para mañana, treinta hoy, la máxima. En Bustamante, dieciocho, la mínima para mañana, treinta y uno, hoy, la máxima. En Palmillas, diecinueve, la mínima para mañana, miércoles, treinta y cuatro, la máxima hoy. Tú la veintiuno, la mínima, y Jaumave, veintitrés, la mínima, con treinta y siete, las temperaturas máximas para el día de hoy. Mañana, miércoles, cinco, mañana, sí, mañana, sí, mañana, cinco, cinco de junio, mañana estaríamos a las seis de la mañana, si Dios lo permite, y usted también, dándole los buenos días, y también informándole, este, por adelantado, cuál es el plan meteorológico y climático, para el día de mañana, en Ciudad Victoria, y en esta entidad tamauliteca, esperamos, nos escuche mañana, en punto de las seis horas, a Jesús Rodríguez, y su servidor. Gracias, buenos días, y regreso contigo, Jesús. Gracias, Heleno Bojel, bueno, pues, ahí tiene la información, ya está usted bien informado.